... ...de Santoña hasta Cali y por quinto año consecutivo ya prácticamente... ...parece mentira eh... ...parece mentira pero es verdad... ...la verdad, quinto año ya aquí... ...otra de las tablas del falla... ...bien como estamos, bien no... ...bien con muchos problemas... ...ah si bien y eso... ...si porque ahora uno mismo está en un hospital... ...están pinchando con treinta y nueve y pico de fiebre... ...hemos tenido muchos problemas en los viajes... ...la furgoneta de traer los tipos... ...se nos han despegado... ...hemos estado todo el día pegándolos otra vez... ...y corrigiendo ahí cosillas... ...eh, tenemos a otro con un parche en el ojo... ...de que vais vestido porque parece que... ...venéis todos de una guerra o algo ¿no?... ...de una guerra, encima que venimos de algo tan bonito como de la anchoa... ...eh, que venimos de latitas de anchoa... ...lo que allí se llama octavillos de anchoa... ...y con lo bien que lo teníamos todo preparado... ...hoy en la Chirigota muy bonita... ...pero se nos está complicando hoy todo el día... ...muchos problemas... ...pero bueno, saldremos adelante y... ...y es que yo sé que la Chirigota iba a gustar mucho este año... ...pero son los problemas que hay... ...bueno, no te preocupes... ...no, no, 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 no va a ir para abajo ni mucho menos... ...que, bueno, este, hace dos días prácticamente... ...en la calle Pericón del Cádiz... ...pues se realizó un acto muy bonito... ...que estuvo el diputado de Santoña, que estuvo aquí... ...vale, que hace unos minutos hasta también por aquí... ...porque va a estar la actuación... ...sí, Ñego Fernández, exacto... ...eh, va a estar la actuación de esta Chirigota... ...en las tablas del Gran Teatro Falla y en el teatro... ...pero la verdad es que... ...está siendo una acogida muy buena los gaditanos... ...hacia ustedes, ¿no?, en este caso, ¿no? ...como siempre, yo llevo ya 26... ...con este hago 27 años viniendo... ...y siempre he tenido una acogida muy buena... ...y con muy buena gente... ...queremos mucho a Cádiz... ...y Cádiz quiere mucho a Santoña... ...por lo tanto, que no se pierda nunca esta amistad tan bonita... ...y en este caso, la agrupación, ¿qué le vas a ofrecer en la tabla del Falla? Bueno, pues va a ofrecer lo que es la historia de cómo se hace la anchoa... ...empieza desde que se captura con el barco... ...hasta que llega la lonja de pescados a venderse... ...su elaboración... ...y... ...como también la aceituna rellena está llena de anchoa... ...todo está muy, muy, muy bien... ...y luego un saludito a Cádiz, como bien se merece Cádiz... ...en este caso, Antoñete... ...tú... ...qué es, cómo digo yo... ...cuál es la Chiricota que te fija, ¿no? ...que es que lleva esa línea... ...hay alguna agrupación que desde allí se fijáis... ...pues el lobby, ya que estamos aquí los bancorones... ...en la sede de ellos... ...o el CELU, X, ¿no? No, es que... ...vamos, me llevo muy bien con todos... ...todos y mis señores... ...pero la Chiricota de Santoña, por excelencia... ...es la del lobby, el cabra... ...es la que... ...no sé, pegó muy fuerte allí... ...son tan buena gente que... ...que siempre se han portado de categoría allí... ...nunca me ponen un problema para nada... ...van encantados... ...el CELU fue el primero que fue... ...el CHERI, el YUYU... ...o sea, te empezaría a nombrar todos... ...el Canijo... ...todos los que han pasado por allí... ...como compasas de Joaquín Quiñones... ...de Juan Carlos Aragón... ...es que no creo que me quede nadie más... ...por llevar para allá, o sea... ...bueno, los próximos a nosotros... ...vamos bien... ...venga, pero del tirón... ...y ya venía lo más aquello... ...le ha dicho que lo va a pagar todo él... ...dice, va a ir gratis... ...sin ningún problema... ...le vamos a dar de comer... ...al cámara... ...a todo el equipo de Cádiz directo... ...bueno, somos poquitos... ...somos 11 nada más... ...pero no te preocupes, que nosotros vamos... ...mira, esto es como siempre... ...onde comen 11, mejor comen 5... ...pero bueno, nos apañaremos como se pueda... ...oye, que te deseo lo mejor... ...en este concurso, ¿vale?... ...y en este carnaval... ...y que no sean 5... ...que sean 10, 15 y 20... ...que los veamos muchos años aquí... ...en el Gran Teatro Falla... ...y en Cádiz, que es lo importante... ...ojalá, ojalá... ...y agradeceros tanto a vosotros... ...como que estuviste el otro día... ...y en la piña de la anchoada... ...que la gente se ha portado de maravilla... ...y que esto... ...tiremos entre todos un poquito... ...hacia adelante y sea más popular... ...y pueda participar más gente... ...a la hora de desgustar las anchas de Santoña... ...muchas gracias de todas... ...vale...